Todo el mundo habrá oído hablar del legendario forajido Jesse James, gracias a las numerosas películas y programas de televisión que dramatizan su vida. Pero, ¿cuánto de la leyenda es cierto y cuánto es una tontería? Esta es la vida y la trágica muerte de Jesse James. El hombre que se convertiría en un temible forajido empezó como todo el mundo, ante todo como un bebé. Nació como Jesse Woodson James, hijo del reverendo Robert James, ministro bautista y exitoso granjero, y de Serelda Cole James, en Kearney, Missouri, el 5 de septiembre de 1847. Según History, Robert murió en 1850, en un viaje para predicar en los campos de oro de California. Viuda a la edad de 28 años y con tres hijos que alimentar, Serelda sabía que encontrar otro marido era clave para su supervivencia. Se casó con Benjamin Sims en 1852, y después de que éste muriera solo dos años más tarde, Serelda se casó con Robert Samuel en 1855. El mundo de los niños, James, se tambaleó con la muerte de su padre, la pobreza de su madre y sus sucesivos matrimonios. Todo se complicó aún más cuando, en 1863, el grupo de militares de la Unión llegó a la granja de la familia. Buscaban a Frank, el hermano de Jesse, miembro de una banda de guerrilleros confederados denominada Bushwalkers, que se dedicaba a atacar a los simpatizantes de la Unión durante la guerra civil. El joven Jesse fue emboscado y azotado por los soldados de la milicia, y Reuben Samuel fue colgado de un árbol y torturado. Samuel sobrevivió, pero Jesse estaba decidido a unirse a su hermano y luchar por el sur. Poco después del ataque a la granja familiar, Jesse James se unió a la guerra. La documentación del Servicio de Parques Nacionales sobre la guerra civil confirma que Jesse se alistó en el IV Regimiento Confederado de la Infantería de Missouri. En menos de un año se unió a su hermano Frank, cuya guerrilla estaba dirigida por William Bloody Bill Anderson. En septiembre de 1864, el famoso grupo robó a un congresista de la Unión, James S. Collins, antes de asaltar un tren de pasajeros de la Unión. A bordo había 22 soldados que se rindieron, según History. La banda de Anderson ordenó a los hombres que bajaran del tren y los asesinó sin piedad. La 39ª Infantería Voluntaria de Missouri de la Unión persiguió a la banda de Anderson, pero fue emboscada por los guerrilleros en Centralia, Missouri. Los hombres de Anderson mataron a más de 100 soldados. Los cuerpos de los muertos fueron mutilados, mientras que los supervivientes fueron brutalmente torturados. La batalla, en la que participaron tanto Frank como Jesse, se llamó más tarde la Masacre de Centralia. Jesse tenía solo 16 años. En mayo de 1865, Jesse estaba en las afueras de Lexington, Missouri, cuando le dispararon en el pecho. Su prima, Sarelda Mim, lo cuidó hasta que se recuperó. Pero las atrocidades que Jesse y Frank cometieron durante la guerra fueron consideradas tan terribles que la familia tuvo que abandonar el condado de Clay. Las experiencias de James durante la Guerra Civil le provocarían un trastorno de estrés postraumático de la peor clase. Incapaz de volver a una vida normal, el joven se dedicó a la delincuencia. Según History, el primer atraco a un banco de James, ampliamente publicitado, ocurrió en 1869 y salió terriblemente mal. El atraco tuvo lugar en Gallatin, Missouri, donde James creyó reconocer al cajero como Samuel Cox, el hombre que consiguió matar al compañero de ejército de James. Bloody Bill Anderson, en 1864. Así que James le disparó hasta la muerte. Pero el cajero no era Cox, lo que hizo que su asesinato fuera aún más insensato y brutal. Peor aún, el botín que James tomó al salir por la puerta resultó ser una cartera de papelería bancaria, no dinero. Cuando se supo de las actividades de James, el editor del periódico pro-confederado John Newman Edwards escribió historias sensacionalistas sobre el asesino y posible ladrón de bancos. Edwards publicó artículos que presentaban a Jesse James como un héroe que usaba sus ganancias malavidas para ayudar a los pobres, mientras que el propio James escribía cartas al editor defendiéndose. Los lectores obtuvieron su novela de 10 centavos, mientras que Edwards utilizó las historias para inspirar a sus compañeros confederados a recuperar el poder político. Estados Unidos se creyó la historia, aunque nunca se encontraron pruebas que corroboraran las afirmaciones de Edwards de que James era un Robin Hood del siglo XIX. Jesse James cometería más robos con el tiempo. Según la PBS, en junio de 1871 se unió la famosa banda de los hermanos Younger y robó otro banco en Corridon, Iowa. James descubrió que la mayoría de los lugareños estaban asistiendo a un discurso del orador Henry Clay Deem en la Iglesia Metodista. Tras robar 6.000 dólares del banco, la banda irrumpió en la iglesia y se burló airadamente de la multitud con el dinero. James también empezó a robar trenes y a dejar sus notas en las escenas del crimen. Muchos de los robos de James se volvieron violentos. En otro atraco a un banco en Kentucky, durante 1872, el cajero desarmado recibió un disparo, pero se negó a abrir la cámara acorazada incluso cuando estaba muriendo. Un robo más exitoso, un tren en Guts Hill, Missouri, tuvo lugar en 1874. Tres meses después del robo de Guts Hill, Jesse se casó con Serelda C. Mims, la prima que se hizo cargo de él después de que le dispararan en 1865. Tras el robo del tren, se recurrió a la Agencia Nacional de Detectives de Pinkertown. Según History, los agentes se colaron en la granja de Serelda y Reuben Samuel en plena noche del 25 de enero de 1875, y lanzaron una bomba en la casa. En la explosión resultante, el hermanastro de 8 años de James murió, y su madre perdió el brazo. Peor aún, los chicos de James no estaban cerca de la granja. En marzo de 1875, un grupo de ciudadanos simpatizantes se movilizó en favor de un proyecto de ley de amnistía para liberar a los hermanos James de toda culpa. El proyecto de ley llegó a la Asamblea General, pero no alcanzó la mayoría de dos tercios de los votos necesarios para su aprobación. James, que huyó con su familia a Tennessee, siguió impulsando la amnistía. Probablemente se inspiró en el inminente nacimiento de su primer hijo, Jesse Edwards James. Justo antes de que el bebé naciera, James escribió una carta a The New York Times, que fue reproducida por otros periódicos, incluyendo la edición del 5 de agosto del Leavenworth Weekly Times en Kansas. En su carta, James afirmaba que era un caballero y que lo que realmente le indignaba, decía, era que le estuvieran persiguiendo por el bien de la confederación, reprochado por los periódicos demócratas y sureños de robo de caballos y hurto. Pero el Times llegó a su propia conclusión y no estuvo de acuerdo. A James no le quedó más remedio que seguir siendo un forajido y se dispuso a actuar como tal. Un año tras su petición de amparo, la esposa de Jesse tuvo una segunda hija, identificada por los registros del censo como Ethel Lewis James. Según History, solo un mes después, el 7 de septiembre de 1876, la banda de James Younger, formada por Frank y Jesse James, Cole, Jim y Robert Younger, y otros tres miembros más, entró en el First National Bank de Northfield, Minnesota. Los hombres sabían que el general de la Unión y gobernador republicano del Mississippi de la época de la reconstrucción, Adelbert Ames, depositó 75 mil dólares en el banco. Según el periódico Grange Advents de Red Wing, Minnesota, tres hombres entraron y le dijeron al cajero que abriera la caja fuerte, a lo que éste se negó, por lo que lo mataron. Los demás se quedaron fuera como vigías, pero pronto se corrió la voz del atraco. La gente del pueblo, enfadada, tomó las armas y se acercó a los ladrones en la calle. En el tiroteo que siguió, dos miembros de la banda murieron, mientras que los demás huyeron sin dinero, pero con algunas heridas de bala. Los hermanos Younger fueron capturados dos semanas después cerca de Madelia, Minnesota, y posteriormente fueron condenados a cadena perpetua. El robo fallido fue una elección para Frank y Jesse, que decidieron permanecer en Tennessee con nombres falsos para evitar su captura. Pero, tras dos años de vida pacífica, James decidió reanudar su vida delictiva. En 1879, Frank James decidió dejar atrás su vida sin ley, pero a Jesse James no le resultó tan fácil enderezarse. Al regresar a Missouri, comenzó a buscar un nuevo grupo de miembros de la banda. History Net informa que uno de ellos era Ed Miller, el hermano de Cleo Miller. Ed decidió presentar a Jesse a la familia Ford en las afueras de Richmond. Jesse se sintió a gusto con los Ford, especialmente con Bob y Charlie, que eran compañeros de guerrilla de los días de la Guerra Civil. La nueva banda cometió al menos un robo en 1879, un tren expreso en la carretera de Chicago y Alton en octubre. Pero pronto, Jesse se sorprendió al saber que Estados Unidos creía que fue asesinado por un tal George Shepard. Un indignado Jesse escribió una carta al Clipper Herald de Hannibal, desde Brownwood, el pueblo más duro de Texas. La carta decía, en parte, su reportero y George Shepard tienen la imaginación más brillante de América. Leí el relato de su reportero y mi esposa y yo nos reímos con ganas. El forajido incluso se burló de que ahora vivía en Brownwood con un nombre falso. Dígale a su reportero que los ponga a los chicos de los alrededores y que me envíe la factura a mí. Escribió. Incluso adjuntó una fotografía suya para que todos la vieran, aunque el periódico no la publicó. History Net dice que James también seguía apreciando a Ed Miller por presentarle a los Ford, al menos hasta 1880, cuando Miller anunció que quería dejar la banda. Jesse inmediatamente sospechó que Miller lo traicionó y le disparó hasta la muerte. James apareció después en la casa de los Ford con el caballo de Miller, que dejó allí con la explicación de que el viejo Ed estaba curándose en Hot Springs, Arkansas, de alguna dolencia. Un familiar de los Ford, Jim Cummins, empezó a sospechar. Luego de buscar a Miller por un tiempo, Cummins visitó a James en Nashville entre 1880 y 1881. Al igual que con Miller, James empezó a sospechar de Cummins cuando hizo muchas preguntas. Cummins se marchó por la noche temiendo convertirse también en una de las víctimas de James. Mientras Jesse perseguía a los que creía que podían traicionarlo, nuevos problemas aparecieron en su horizonte. En 1880, Joseph A. Takus publicó un libro titulado Vida y Aventuras de Frank y Jesse James. El libro se vendió como pan caliente, 21.000 ejemplares en cuatro meses. El libro quizás estimuló a Jesse y a Frank a reanudar su vida delictiva con una venganza. Hubo más robos, más asesinatos. Pero cuando Jesse retomó la casa de Jim Cummins y golpeó a un miembro de la familia Ford de 15 años, los Ford tuvieron suficiente, según HistoryNet. En 1881 se organizó una reunión entre Bob Ford y el gobernador Thomas Crittenden, durante la cual Ford acordó capturar a Jesse James. Ford afirmaría más tarde que había acordado capturar a Jesse vivo o muerto. A principios de marzo de 1882, Jesse y los Ford planearon varios robos de bancos en Kansas. Charlie y Bob se mudaron a la casa de James, donde esperaban su oportunidad para atrapar al foraquido. En la mañana del 3 de abril, Z estaba en la cocina mientras los hombres conversaban en otra habitación. Jesse se había quitado el cinturón de la pistola y se subió a una silla para desempolvar algunos cuadros de la pared. Detrás de él, Bob y Charlie sacaron sus pistolas en silencio. Jesse oyó un ruido detrás de él y se volvió para mirar cuando Bob le disparó en la nuca. Z corrió a la habitación para ver a su esposo tendido de espaldas. James no murió al instante, y trataba de decirle algo a Z mientras le acunaba la cabeza e intentaba limpiar la sangre que fluía, pero no pudo decir sus últimas palabras. En pocos segundos estaba muerto. Charlie explicó entonces que el arma se disparó accidentalmente. En un número del 2006 de la revista Wild West, Ted Gittman, considerado durante mucho tiempo la mayor autoridad sobre Jesse, escribió que la afligida Z respondió, Sí, supongo que se disparó a propósito. Jesse James fue enterrado en la granja familiar mientras Estados Unidos veneraba su muerte. Su viuda Z lo vendió todo, hasta el perro de la familia para seguir a flote. Varios historiadores descubrieron que años después, Z, su casera Henrietta Saltzman, la madre de James, y su hermano Frank, usaron la casa de James como atracción turística y cobraban entrada. Por matar a Jesse James en vez de apresarlo como se acordó, a Bob Ford se le negó el dinero de la recompensa e incluso fue arrestado por asesinato. Más tarde fue indultado y comenzó a pagar por el país y a vender su historia, aunque sus acciones hicieron que muchos creyeran que era un vulgar cobarde por disparar a James por la espalda. En 1889, Ford estaba en Colorado, repartiendo cartas en Old Colorado City y abriendo un bar en Creedy en 1891. En ese mismo año, el sheriff le impidió entrar en los límites de la ciudad de Cripple Creek, aunque circulaban rumores de lo contrario. Ford vivió hasta 1894, cuando uno de sus enemigos, Brett Kelly, llegó a su bar en Creedy. Kelly gritó, Hola Bob, antes de disparar una escopeta de doble cañón recortada a solo un metro y medio de la garganta de Ford. Hoy en día, la historia de Jesse James sigue siendo una de las más conocidas y debatidas del oeste. Sea cual sea tu opinión sobre James y Ford, una cosa es cierta, no hubo finales felices para nadie en esta historia. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Grunge sobre tus rebeldes históricos favoritos vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada. ¡Gracias!